No quiero ver si la chunto con el tomate entero tu boca. A ver. Dale. No. ¿Te entra? No. Yo creo que sí. Oiga, no. Pero tengo una amiga. Dale. No, te toca con el tomate. Felipe, tú. Tú. Ya, perdón. Ya, dale, Felipe. Ábre la boca. Oye, escucha, escucha. Me siento como jurado en un programa de talento. Sí, exacto. O sea, pero mira. Pero pónganlo a los tres. Que lo ha atado. Que lo ha atado. O sea, haga una cosa. Pero primero los jurados tienen que abrir la boca. Exacto. No, no. A ver si me entra entera. A ver. Oye, es peligroso, hombre. ¿Qué está haciendo? No sé esas cosas. Saludo a Arsenio. ¿Me asusté o me exite? No sé si me asusté o me exite. Exacto. Me asusté con una plaga sable. ¿Qué más? A ver, ¿qué tiene para ahí? Un buen champiñón. ¿Qué más? Acuérdate que me da más interlaxo. De veras. Además. Se dobla. Ya. Oye, mira lo sencillo. Es como una lámpara. No, en serio, mira lo sencillo. Sartén. Sartén grande. Vamos, le ponemos temperatura. Entonces es sencillo. ¿Qué le poniste tanto color con el plato, entonces? Oye. Oye. Sartén. Un, dos, tres. Pongo el sartén. Agrego el queso. El queso mantecoso previamente rallado. Oye, llegó un comentario zapato y dice. Mi mamá vio la película Poltergeist. La única maldición que tuvo es que se casó. Pero el hijo. Pero se salió de ahí. Ah, bueno. Capaz que haya vinculado antes que más. ¿Qué dice, colega? Ah, cabrón. El queso azul. También el Rocky Ford. Claro. El Rocky Ford. El Rocky Ford. El Rocky Ford es fuerte, ah. Pero el guapo es fuerte. El... 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 El Rocky Ford. Para usted es fácil de decirlo, ¿por? Se le llegan los platitos. Mira. Los platitos laminados. Las aceitunas. Ya laminadas. Mire, miren. Es una pizza. Ya, pero calmado. Parecho una pizza. Pues si no, no te voy a dar. Ya. Albaca. Oye, dos uas. Albaca. Vamos por... Los tres chiflados. Champiñones. Champiñones que previamente los salqué. Ya, sé qué. Champiñones que previamente los laminé y salqué en mantequilla. ¿Qué más me falta agregarle? Un poquitito de aceite de oliva. Y mira. Sí. Oye. Vamos ahí. Y ahora, mira. ¿Esto es de los huechiturros? Sí. Vamos ahí. En tu caso, esto es... Estamos próximos a cumplir... A presa. ...una careta de año como Instituto Nacional y Colegio. Nacional. 1813. 10 de agosto, señor. Difícilmente en la televisión han habido tres institutanos juntos. Oma. Oma. Cuatro. Mira. Mira. Richard, a ver. No, él fue por Newman School. Así que, muy pronto, el 10 de agosto, se celebra un aniversario más del Instituto Nacional. Una demostración que la educación pública y gratuita puede ser de gran calidad. Gracias. Felicio, pero para todos. Espera que nuestra presencia me hicimos más de una ocasión para ese día. Libre. Vamos a ir, yo creo. Bien. ¿Qué día que le di? No sé, no sé. Pero van a ser una actividad policía también. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Fuego fuerte. O sea, hay que prepárate que las flores, porque en verdad son deliciosas. Oye, si queso está malo, está verde. No, son los hongos propios. Está inmaduro. Pero ¿cómo con hongos los has causado? Son hongos propios del queso azul. ¿Con hongos? ¿Ya? Sí. ¿Con hongos? ¿Con hongos? Vamos ahí con el queso azul. Vale, Ida. Ya me hablo un mes. Oye, te ha cargado el hongo. Vamos ahí. Más tomate laminado. Mira, qué lindo este comentario. Albaca. Con el chiste, está callando. Mira, escúchame. Claramente, si te pones a ver otros matinales, no vas a encontrar algo mejor que Pollo en Conserva. La pura verdad. La pulenta, la pulenta. La pura verdad. La F, la F. La P. La Yehoyo. Mira. La Yehoyo. La página web, les quiero contar, pongan mucha atención, todos podrán ver ahora en sus PCs, en sus computadores, también en sus teléfonos, Alfate lo pudo comprobar, la señal de la red, www.lared.clslash, en vivo. Síguenos a través de tu computador o también desde tu móvil. Cuando son las once y media, en vivo. Mira esta parte que es la que me importa. Mira qué buenas son. Se ve muy bien, además. Vamos ahí, y así vamos a dejar que se termine de dorar por ambos lados para después de nuevo retirarla y cortarla por la mitad. Rellenarla con lo que quieras, si quieres ponerle chorizo, tocino, pollo, solamente queso, solamente verduras, cebolla caramelizada. No todos son carnívoros. Mira qué linda. ¿Qué? Cebolla caramelizada. La verdad es que eso iba, pero se me fue. ¿Ya? Se lo tuve que cambiar. Vamos ahí, damos vuelta y empieza a estar doradita y así vamos a tener listas nuestras quesadillas. Ultra fácil, ultra sencillo. Mira, por favor, mira cómo está la señal en vivo, corriendo. ¿A cuánto? Solo un minuto de... Hay un minuto de fase. Mira. Perfecto. Mira. Entonces repita la receta. ¿En qué parte del mundo te encuentres? Podrás ver. Podrás ver. Podrás ver. Excelente. En un leve desfase. Un minuto nada más. Un minuto. Vamos ahí. Y por último pongo la última. Chiquipari, bebé. Conga, conga, chiquipari, bebé. Conga, conga, güere, bebé. Güere, bebé. Vamos ahí. Oye, mírenla. Barber Streis. ¿Ven lo fácil? ¿Ven lo fácil que es? No sabe que... Miren, se no me conforman. Miren, háganlas hoy día a los niños. Les fascina, les que me importa que le tome este ángel. Oiga, ¿uno le puede poner un huevito revuelto adentro? Pero como un huevo, hombre. Un salto. Un tosino por último. Cuando las proviste. Además, si le ponía un huevo, te puede... Te va a quedar claro que es que es rico comer cosas que no sean exactamente carnívoras. ¿Ya? El lunes, ¿sabes lo que les traigo el lunes? No. ¿Se los muestro? ¿Ya? No, calzones rotos les traigo. Qué rico. Ya, porque sería un fin de semana lluvioso. Yo me había anticipado con mis botas de agua. ¿Cómo ir con botas de agua? Sí, porque va a llover. Hay que pronóstico para hoy en Santiago, en nublado y chubasco, máximo probable de 10 grados. ¿Pero quizás sí? No, hoy día. Pronóstico. Pronóstico para hoy. A ver, última hora. Pronóstico para hoy, nublado y chubasco, máximo probable de 10 grados para hoy en Santiago. Veamos lo que dice el hombre del tiempo. ¿Sí? No, lo dice la dirección meteorológica, no lo digo yo. Y hasta ahora hay 8 grados, dos décimas. ¿Es buena esta? Barbra Streisand. Barbra Streisand. Uerebeth. Oye, llamo. ¿Quién me fue la cocina? Barbra Streisand. Esto fue La Cocina de Virginia.